¡Estos aquí! ¡Se arrepentirá! ¡Eh, matones! ¡Intentad juntaros un poquito! ¡Fuente mazo, colegui! ¡Que sufran! ¡Proteste! ¡A la triarca! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzo! ¡Me van a enterar! ¿Alguien ve alguna salida? ¡No! ¡Ya! ¡No es traidores con tantas piezas móviles! ¡El medicunso de la iglesia nos lo está poniendo difícil! ¡Como no acabemos con él, nos van a dar mucho, por favor! ¡Hay que acabar con ello! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Quieren dejarnos atrapados! ¡Este adversario está bien protegido! ¡Yo soy Blunt! ¿Últimas palabras? ¡Tu mafia no lo salvará, brujo! ¿Qué es lo contrario de curar? ¡Pues es lo que toca! ¡Enseñémosle a ese idiota lo que es el dolor! ¡No me lo pidas dos veces! ¡Nuestros enemigos ríen bajo el esbrújole de su chamán! ¡Ahora proceda en hasta de debajo de las cien... de... de los esquifes! ¡No! 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 ¡No ¡Gumbe yo! ¡Tenemos que irnos! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado claro. ¡Puedes decir que la fecha es muerte! ¡Las estaba tomando calutas! ¡Gracias, grandeza! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡No nos pierden claras! ¡Debieren dejarnos atrapados! ¡No me negaría! ¡Un poco de ayuda! ¡Voy contigo, grandullón! ¡Apartados! ¡Pues aquí, despachando capullos sectarios! ¡Aparte el rollo para luego, Quill! ¿Qué haría yo sin Quill? ¡Creía que no me lo pedirías! ¡Vienen a Peter! ¡Aj�! ¡Subt fumación de Chavali! ¡Pueden el reloj! ¡José! ¡Que serede y deshantar! ¡No me de Spot winter! ¡Estoy! ¿Por qué actúan así? Sería que Raker lo había dejado claro. ¿Qué es todo esto? ¿Un depósito de combustible para los Skippers? Dale fuerza, Rasky. ¡Muere, Polonor! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Direcciona! ¡Los es el infinito! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Quieren dejarnos atrapados! ¡Me debes una, Rasky! ¡Esta vez paso de ir hacia la luz, coleguitas! ¡Rasky en punto! ¡Lucha! ¡Está en la mano! ¡Al fin! ¡Dejádolos a mí! ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Suelta al bajo! ¡Ese va a necesitar algo más que unas brujas! ¡Esas almas extraviadas no saben cuándo rendirse! ¡Fotos! ¡Hagan otro esquife! ¡Démonos prisa, gente! ¡Nuestro transporte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No paran de llegar! ¡Rocket, ¿puedes dejarlos atrás? ¡¿Cómo?! ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Uf! ¡Adiós al escudo! ¡Tenéis que quitarnos los de encima! ¡La misa de las sutras ha empezado a petarnos! ¡Parece que ya son creyentes! ¡Nos han dado! ¡¿Cómo pinta?! ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Ah! ¡Que os piréis de mi plataforma! ¿Por qué actúan así? ¡Va al asunto! ¡Preparaos para tu sol! ¡Va a llegar la muerte! ¡Va a tocar sacar la munición pesada! ¡Cuidados! ¡Que vienen por todas partes! ¡Pues sí que tienen ganas de morir! ¡Pues se van a enterar! ¡Que no se escapen! ¡Bruz! La bestia mecánica se está quedando sin brazos Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot ¡Esa cosa es dura de pegar! ¡Tenemos que ir a piñón! ¿Por qué actúan así? Y el de Raker lo había dejado claro ¡Sumirás al disruptor! ¡Solo será un cortecito! ¡Acabaré contigo! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Quieren dejarnos atrapados! ¡Estúpido robot enorme y resistente! ¡Vamos juntos, que hay que fomentar el trabajo en equipo! ¿Qué es todo esto? ¡Ahí se almacena la fe! ¡Van a aniquilar a Rocket! ¡Ahí pienso recrearme! ¡No voy a disfrutar! ¡Buen viaje a Ulta! ¡Y te fui! ¡Yo soy Bú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicito a los dos! ¡Una maniobra impecable! ¡Al rebanar, Zamora! ¡Ya era hora! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Pues se van a enterar! ¡Casi no puedo percorar tu coraza! ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Ellos juegan en casa! ¡No se ha dado cuenta! ¡Ni siquiera conseguimos salvarle la pintura! ¡Que no se escapen, Bruce! ¿Por qué actúan así? ¡Porque son unos zarados maláticos! ¡Fuegos artificiales, Rocket! ¿Qué es todo esto? ¡Se terminan para activar las baterías, jefe! ¡Todos tienen el chifre! ¡No tenemos que encontrar uno atacado! ¡Chifre! ¡Está haciendo una batalla demasiado digna! ¡Puñetero trozo de chatarra! ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! ¡Si está inseguro, haz lo tuyo, Zamora! ¡Hasta el hueso! ¡Tenemos carisma! ¡No aflojes! ¡Presenta no! ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Ellos juegan en casa! ¡Salen hasta de debajo de las piernas! ¡De los esquifes! ¡Cubrámonos las espaldas! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¿Qué hacemos con el robot ese? ¡Ese atilugio no puede perecir nuestra implacable unidad! ¡Será un café! ¡Ah, que duele! ¡Demora! ¡Adiós al brazo! ¡Te burla de nuestros escuertos! ¿Por qué actúan así? ¡Porque quieren morir! ¡Haz lo tuyo, Drax! ¡Quieren distraernos para pedir remuerdos! ¡Pues me van a enterar! ¡Es cosa mía o no le hacemos ni un rasgo! ¡Así nos la tratamos! ¡Es tan venerable como gigante! ¡Hemos de romperlo! ¡Qué es todo esto! ¡Un depósito de combustible para los esquifes! ¡ sticker! ¡Es que no está cerrado! ¡Se pide con el alba! ¡Es que no se espuzu encherla! ¡Lo no van a entrar! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Terminamos demişody! ¡ Spirit incubación! ¡Winno de los esquinas! ¡Soy que no se va a medirlo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ten cuidado, colega! ¡Ellos juegan en casa! ¡El Kiritaster se traga todas mis balas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puñetero trozo de chatarra! ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! ¡Morácalo, Gamora! ¡Allá te voy! ¡Sin piedad! ¡Tú ten cuidado, colegas! ¡Que ellos juegan en casa! ¡Si quieres conservar el ojo, déjalo en paz! ¡La misa de las burras ha empezado a petarnos! ¡Estos tipos quieren alcanzar la iluminación! ¡Dentruye el Rax! ¡Con fe! ¡Esquiva esto! ¡Disfrutar! ¡Sí que es duro para ser un resto viejo! ¡La bestia mecánica se está quedando sin brazos! ¡No! ¡Ah! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzo! ¡Y les funciona! ¡¡Nos están distrayendo! ¡¡Aguanta, colegia! ¡Pues haz algo! ¡¿Cómo es que sigan bien?! ¡Déjalo que sepan! ¡Cuidado, que vienen por todas partes! ¡Au, que vengan! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado hablar. ¡Escúrpido robot enorme y resistente! ¡Vamos juntos! ¡Hay que tomar el trabajo en equipo! ¡El jugulito se está en apuros! ¡Aún malo, Raker! ¡Gústenlos a leche! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos meapilas no fuesen unos chafas! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. ¡Chicos, a juntarse! ¡Por Hala! ¡Son duros de pelar! ¡Es prácticamente imposible traspasar sus defensas! ¡Yo soy Ruth! ¡Su reputación como guerreros diestros les precede, Peter Quinn! No está nada mal, gente. De hecho, es espectacular. Con el modo en que rebanáis a esos lerdos, nos los dejáis a huevo para que los friamos a tiros. ¿Quién los está rebanando? Nosotros no, eso fijo. ¡Vamos! ¡No cerréis los ojos! ¡Tenemos que seguir en la pista y apuntar hacia la cima! ¿Quién está con sus palabras? ¡Tú sí que nos conoces, Peter! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Reviéntalo! ¡Sentid vida! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría si estos meapilas no fuesen unos chapas! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado claro. ¡No hay intentos! ¡No hay intentos! ¡No! ¡Nos tenemos que encontrar a su atacado! ¡Os voy a cantar el gospel de Raker! ¡Ponlos a rezar! ¡Dócar y salen hasta de debajo de las piedras! ¡De los esquifes! ¡No os dejáis por medio! ¡Déjalos plantados! ¡Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos! ¡Demonios! ¡Mira que son cabezotas! ¡Otro sectario que palma! ¿Te gusta meterte con los débiles? ¡Aquí hay otro esquife! ¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales? ¿Tú quieres quedarte en esta? ¡Eso es verdad!